¡Bravo, bravo! ¡Bravo! Creo que les quiero guardar el recuerdo. No se quiera arrepentirme ni regresar. Solo quiero ir por la ropa del cielo azul. No quiero ir por la ropa de confesión. Aplicar la vida es sacrificio, entiéndelo. Es el amor y de los pecados. Deberíamos que no nos acercar por mal. Tu amor es el advenido. Si esperas, no te estoy. Si realmente es que no lo siento. No me da cuenta de mis sentimientos. Solo para cantar la vida. Esta es la vida cuando esté contigo. No me da cuenta de mis sentimientos. Se va a tener muy rosa. Es como antes. No me da cuenta de mis sentimientos. Y solo quiero ir por la ropa de confesión. No hay nada que me da cuenta de mis sentimientos. No me da cuenta de mis sentimientos. No me da cuenta de mis sentimientos. No me da cuenta de mis sentimientos. ¡Gracias!